¿Qué es el despertar del pueblo mexicano? Hace dos años la valiente decisión de impulsar un gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Hoy conmemoramos dos años de ese primero de julio que nos ha dado la oportunidad de reconstruir a nuestro país desde abajo y entre todos, con un gobierno como el que representa el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Nunca dijimos que la transformación de este país iba a ser fácil. Sabíamos que la adversidad y que la dificultad la encontraríamos en cada decisión y en cada paso que diéramos. Sin embargo, el camino que hemos trazado y la ruta que vamos caminando es la correcta. La participación de los ciudadanos, una democracia más abierta, más incluyente, más verdadera y más participativa. Esto en la toma de decisiones en algún momento hará realidad que el país sea de todos. Estamos contentos porque a pesar de las dificultades estamos avanzando y avanzando bien. Generar más esperanza, ratificar nuestra confianza en este gobierno en el que depositamos generaciones, los sueños y los anhelos de muchos que murieron por construir esta oportunidad. No la vamos a desperdiciar. El pueblo va a seguir adelante y vamos a seguir construyendo entre todos esta patria hermosa, más justa, más libre y más igualitaria. Vamos a festejar con alegría en este día. Vamos a tener una gran oportunidad de salir a la calle y expresar con nuestros vecinos lo que pensamos y lo que queremos. Estamos haciendo trabajos hoy en todos los municipios. Estamos generando una posibilidad de diálogo virtual. Estamos generando para el próximo domingo un mitin masivo a través de las redes sociales y los invitamos a que participen con nosotros. Estemos al pendiente de cada una de las actividades que vamos a ir desarrollando. Es un día de festejo. Vamos a festejar. Los invito el día de hoy a ayudarnos primero a ver y después a compartir una serie de videos que grabamos a lo largo y ancho de nuestros 60 municipios donde se plasma el sentimiento del pueblo de Tlaxcala hacia la Cuarta Transformación. A este hermoso ejercicio le hemos llamado Los Sentimientos de la Nación. Acompáñenos a verlos y a distribuirlos. Vamos a festejar con alegría, con ánimo, pero también con la firme convicción de que el camino es largo y lo tenemos que caminar entre todos. Gracias.